De verdad este país necesita organización, planificación, hacer las cosas bien y no inventar y no improvisar. Porque cada vez que inventan e improvisan lo pagan los españoles. Yo creo que eso es el resumen de lo que podemos decir. Nosotros estamos para simplificar, para facilitar y para dejar que la actividad crezca. Y que la gente pueda tener derecho a tener viviendas, a tener empleo. Si tenemos empleo, lo demás es más fácil. Yo creo que ese es el gran objetivo al que tenemos que trabajar y no seguir inventando con propuestas solamente para alcanzar un presupuesto. Pero sin pensar si eso es lo bueno o lo malo. Yo les animaría a que nos dijeran en qué territorio esas propuestas han funcionado. Yo les pido también un poquito de confianza tanto a Vox como al Partido Socialista y a Adelante Andalucía. Y si quieren sumar, porque creo que lo que vamos a poner encima de la mesa es lo mejor que se le puede presentar a los andaluces. Y nosotros admitimos enmiendas de todos los partidos. En Sanidad nosotros vamos a tener que poner refuerzos. En Educación vamos a poner refuerzos. Son unos presupuestos que van a crecer. Van a crecer de una manera importante. ¿Vale?